Yo estoy con Edgar, miren estoy ya manos a la obra con nuestro ángel Así nosotros lo denominamos querido Edgar, el ángel para los perritos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, aquí visitando para compartir y para invitar a la gente que sin gastar ni un solo boliviano, tan solo consiguiéndose yurex y cartones y material reciclable se puede hacer una casita para sus mascotas en casa muchas veces por falta de dinero muchas veces no pueden tenerlo, pero también para las mascotas de los vecinos para las mascotas que están durmiendo en la calle en tanto frío Entonces no podemos hacer de pronto, tener que ir a denunciar Claro, más bien ayudarlos Ayudar, entonces no es tiempo de fuzgar, no es tiempo de condenar a la gente es tiempo de ayudarnos unos a los otros y las mascotas no tienen quien vele por ellos entonces tenemos que ser nosotros en la sociedad protectores de ellos y por ese motivo no cuesta nada hacer estas casitas es súper simple y sencillo Eso, eso quería decirles, miren chicos, escuchen, escuchen ustedes en casa van a poder hacerlo, nosotros lo vamos a hacer aquí así que vamos a hacerlo juntos podemos hacerlo doble cartón, ¿no? triple cartón Sí Es decir, a ver, arrancamos desde el comienzo Ya Una cajita primero, ustedes tienen una cajita miren, esta es la cajita, era una cajita y nosotros la aplastamos Exacto, ahora como el cartón tiene este problema de doblarse a un lado Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pega otro cartón al revés ¿Ve? Entonces se vuelve como una tablita y se hace cuatro de estos para que sea pared de acá, pared de acá, pared de acá Eso es lo que estamos haciendo justamente nosotros, ¿no? Y otro, el techero Sí, exactamente Y la base, yo lo hago así Puede ser doble, triple cartón, ¿no? Sí, exacto, mientras más, mejor Por ejemplo, este está durísimo Entonces, esta es la base Le dejo un pequeño, ya para poder pegarlo directamente y fácil Estas alitas que estamos viendo aquí Sí, eso es bueno, dejarlo porque cuando solamente estamos utilizando churex, es esto mejor Ahora cuando utiliza pegamento, uno puede colocar pegamento Bien, vamos colocando esa pared Entonces vamos a A ver, Edgar, yo lo ayudo, espéreme Chan, chan, chan Y bueno, como yo dejé este espacio Ajá Esto, ahí Aquí lo coloco Sí, exacto, acá A ver, a ver, a ver Eso, ya está Ahí, miren, ustedes que están en casita ahorita Pueden seguir, ¿no? Pueden ver, ¿no? Es una linda actividad, como les dije Para hacer con los más pequeños de la casa también, ¿no? Sí, mientras se entretienen Un poquito más Imagínense, cada uno de sus mascotas puede tener las casitas a su diseño Miren, imagínense qué lindo darle una calidad de vida a los perritos A los animalitos que viven en la calle Es un refugio que sirve para los animalitos que viven en la calle Les estuvimos mostrando un poco la historia de Choca, ¿no? Sí Choquita, por ejemplo, vive ahí en... Es un perrito que falleció en la puerta del hospital Porque sus dueños... Sus dueños fallecieron, ¿cierto? Sí, sí, perdón Sus dueños fallecieron y la perrita sigue esperando Ahí... Entonces decidieron hacerle la casita Exacto, entonces para qué... Ahí, no sé si lo estoy perjudicando yo No, no Lo estoy agarrando Me está ayudando porque si no este se me va y necesito que esto quede firme Estamos yendo, estamos yendo Miren, miren, ya tenemos una pared Qué bonito Solo necesitamos fibres, ¿no? Ya, y como ya está bien firme, ahora ya... Eso Oiga, qué bonito, ¿no? Sería, Edgar, que muchas empresas se encarguen también para hacer esto Muchas empresas utilizan bastantes cajas, se embalan Y quizás podrían donarlo, ¿no? No las boten, esto va para todos ustedes quizás que trabajan en las empresas Y tienen ideas de hacer algo, algo bonito, ¿por qué no adoptan una casita? No sé, les lanzamos, les lanzamos la idea a todas las empresas que nos están escuchando A los gerentes que quizás se están levantando para ir de una vez al trabajo Podemos dar calidad de vida a estos animalitos Sobre todo en este frío, ¿no? En este frío que realmente ellos buscan dónde refugiarse La verdad que sí, ellos, ellos sufren porque son fieles No, los animalitos están ahí en las calles, en la puerta de sus casas Porque siguen esperando a sus amos Porque muchas veces la gente se cambia de casa, de barrio Y los dejan al pobre animalito Y ellos siguen esperando Ellos por ser seres nobles es que sufren tanto Oye, Edgar, escúchame, yo sé que vos soñás muchísimas cosas Arrancaste con esto de las casitas ¿Qué más se viene, Edgar, con vos? Me gusta hacer de todo Soy muy multifacético, ahorita estoy completamente metido en concientizar a los animalitos Voy a crear muchos contenidos Estoy también haciendo un sector que se llama Exponiendo Exponiendo A malos propietarios de mascotas Atentis Atentis Porque la verdad que cualquiera, todos, atenerse a las consecuencias Obviamente tienen un proceso, no voy yo directamente, como te decía Y ir a juzgar, tocar las puertas, decirle, usted es un mal dueño Claro, así no, intentar ayudar Se hace todos los intentos Primero le facilitamos información Le facilitamos para que ellos puedan ser buenos Oiga, querido Edgar Ya vamos Miren, quiere concientizar al trato bueno a los dueños también, ¿no? De los animales Claro que sí Y también me con... Lo más importante es preguntarle qué tiene, por qué su mascota duerme en la calle Edgar Y facilitarles el tema de la esterilización, las vacunas y todo Edgar, pero espéreme, va a disculpar, Edgar Yo me olvidé de saludar, pues, al amiguito que está con nosotros Venga, la amiguita es, ¿no? Porque es la princesa Es la princesa Es la princesa de la cacha Hola, princesa Ay, miren Es el bebita Hola, princesa ¿Cómo estás? No, hay niña Habla A ver, habla ¿Cómo que habla? A ver Hola, princesa, ¿cómo estás? Hola, Bami, ¿cómo estás? Ay, qué bonita, princesa ¿Cómo estás la bebé? Hace tiempo Ay, sí me veías Me gusta, quería con la Chela Fernando Ah, querías con... Coquetona Sí, quería con la chela Es muy bello Coquetona, ¿dónde está? Está Fernando Venga, quiere conocerlo Hola, cosita La casa Hola, preciosa Miren de hermoso, por favor Ella es una de las perritas rescatadas Sí, es la segunda perrita que rescatamos Estaba pudriéndose No me digas En pulgas y garrapatas Y en una sarna extrema Y entonces ella es muy amada Fer, espéreme, Fer Le cuento que princesa Princesa lo quería conocer Todo bien, si ya lo conozco de año ¿Cómo andas, amigo? No, 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 a él A princesa Hola, mi amor Princesa quería conocer Buenas noches ¿Viste? Hola, cosita linda Mirado Venga Ay, mi amor Yo también te voy a tener que crearle red, Edgar Bueno Escúcheme, yo quiero que usted me ayude ¿Qué hago? Porque somos un equipo Y vamos a hacer una casita ¿Qué le parece? Bueno, está bien A ver, ¿qué le puedo decir? Con proyectos como este Realmente hacer una casita en vivo Es lo que prácticamente le quiere decir a ustedes Sí, se puede hacer bastantes cosas Con poco dinero Con mucho cariño Con mucha dedicación Para los animalitos ¿No, Pau? Que lo necesita Con mucho amor, sobre todo La creatividad fluye Es verdad Con lo que vos tengas en casita Capaz no tenés cartón Cuidado tu dedo Capaz no tenés cartón, ¿no? Pero tenés muchas cosas Podés hacerlo también Se puede ¿Cómo no se va a poder? Si a los animalitos hay que respetarlos Me encantó a mí la idea De poder incentivar a otras empresas Que además, como parte de su responsabilidad social Puedan donar estas cajas Y puedan, de alguna forma, también Viabilizar la manera De que la gente pueda Realizar estas actividades Capaz los propios trabajadores de empresas Las propias personas que trabajan allí Y así darle una oportunidad A estos animalitos de la calle Claro, exacto Abrigarlos Abrigarles un poquito su corazón Y mucho mejor Si se encargan de, no sé Levarles comiditas Ah, no, así es un sueño ya Un sueño, ¿no? Ojalá sí Ojalá que sí Podemos soñar ¿En qué te ayudo? Estoy en ese proyecto Te quería comentar Hay una empresa Que nos está donando 200 kilos De carne Entonces yo Estoy en esa meta De cómo poder dividir A todo Santa Cruz Claro, porque la verdad Si bien es cierto Esperadme que no encuentro el libro Necesita uñas Las donaciones son importantes Jamás va a ser suficiente, ¿no? Sí, la verdad que sí Ahora, mi tarea número uno Es conseguir, por ejemplo Valde grande Ya Cómo poder Atención, empresas de plástico Yo no tengo movilidad Esperadme, ¿este dónde lo pongo? Aquí, aquí Así vamos Vamos a dejarlo igual Muy bien Oye, mira Amigo, usted en su otra vida Construyó casas Mira vos Bueno Señores, estamos construyendo Esta casita Le ponemos Aquí vamos a darle Uno más, ¿no? Sí, exacto Un remache más Eso ahora al revés Les propongo algo Terminemos la así Media, media, media Para que quede más o menos la forma Y después la vamos remachando Claro que sí Yo aquí voy a un esqueleto Similar Que luego vamos a mostrar Para mostrar los últimos detalles Vamos a hacer acá Sí Ahí está Teque, teque Bueno, señores Esto mire usted Es prácticamente En cuestión de 5 minutos Hacerla ¿Cuánto hemos tardado? Nada 5 o 6 minutos ¿Cuánto le va a llevar a un perrito? Toda su vida Mucho tiempo, ¿no? Capar no toda la vida Pero sí le va a durar Por lo menos unos meses Mientras no llueva, ¿no? Claro Cuidado que está Y como te decía Estuvimos viendo En las imágenes también ayer Y por aquí entra Otras personas llevaron Otro tipo de casitas Entonces Dale Edgarín Edgar, queríamos consultarte Si es que estás intentando Hacer ropita para los animales ¿Es posible también? Sí Que te donen lana, ropita Que ya no use, ¿no? La gente Sí, exacto Por ejemplo, hay mucha gente Que tiene ropa desvintada Rota y todo Estas ropitas Claro Es cuestión de cortarlo De acá por la mitad Miren, miren Nos está enseñando Cómo hacer una ropita O sea, de acá Y de acá Ya, a la mitad Y esta manga Es para el cuello del perrito Ah, ya entendí Y entonces Esta ropa se vuelve Para dos ropas para perritos Qué interesante Y entonces de acá Se le pone botoncito O se le puede poner cierre Se le puede poner botones Claro Y entonces Es súper sencillo Y por último Simplemente ponerle Un perro grande Una polera talla pequeña Bien Y para las hembritas Dejarlo tal cual Y para los machos Dejarle para que pueda hacer Su pipí Este un poquito libre Claro Vamos a traer el techito Ya está esto ¿Dónde está nuestro techo? Vamos con el techo Ahora ¿De qué hacemos el techo? También de cartón De cartón Todo es de cartón Ah, ya Quería decirles algo Usted puede decir No, pero yo no doy Para hacer esta cosa Este chico es hasta cineasta Ha hecho hasta producciones Ha hecho de todo un poco En la vida Y sabe que es lo bueno Que se puede aprender Hasta es una muy bonita opción Para hacerlo con tus hijos Te digo Exacto Exacto Es súper entretenido Es hasta recreativo Porque uno está estresado Por tantos problemas Tanta negatividad Y uno haciendo eso Se divierte Se distrae Se relaja Claro, cómo no Imagínate a Farah Haciendo esto Vaya, hombre Me encantaría Lo voy a hacer Te digo Voy a conseguirme cartoncito A la perrito Y para los perritos De mi zona Que son buenos bastantes A veces les damos comidita Por ahí Bueno, señoras y señores Hemos casi terminado Esta casita Estamos cambiando el diseño Pero se puede Se puede jugar con la creatividad Claro Se puede hacer, por ejemplo Tipo iglesia Con sus torres Es una casa minimalista Exacto Esto es arte abstracto, señora Usted le da la forma En su cabeza Que usted quiera Incluso después Lo podemos pintar Pero de verdad Muchísimas gracias, Edgar Yo creo que ya El mensaje se dio, ¿no? La idea es que los proteja Edgar, déjame terminar a mí Y vos da tu mensaje Para que la gente Se sume a esta campaña Que no la está Organizando a alguien específico Simplemente tiene que nacer Del corazón de todas las personas Exactamente Yo quiero invitarle A la gente Que cuiden a sus mascotas Que no lo dejen en la calle Y que no seamos cobardes Y que hablemos Si de pronto hay mascotas Que están sufriendo O es del vecino Y por el miedo A la represaria Muchas veces uno se queda callado Por favor Hablen Ayuden ¿Qué tiene? Porque esa mascota No tiene quien saque la cara Por ellos Es por ese motivo Tenemos que ser nosotros Los defensores De estos animalitos Y si es posible Prestarle atención Hacerle una casita Llevarle una colcha Llevarle comida Y bueno Esto es una forma de esqueleto Eso quería decirles Ya lo terminamos Así de sencillo Al vivo Lo hicimos Ustedes nos vieron El paso a paso Así que de verdad Querido Edgar Ahora esto es tipo esqueleto Aún le faltan muchas cositas Se le agrega Se le agrega una colchoneta Entonces esto se lo puede envolver Así Y lo ponemos ¿No? Luego lo colocamos Claro obviamente El tamaño Y ahí ya queda el colchón Hermoso Y después Lo más importante Falta ¿Qué? Agarrar cualquier hule Por ejemplo Esta es una bolsa de croqueta Eso es importante Y entonces forrarlo totalmente ¿Por qué? Porque es la única forma Que se va a proteger de la lluvia No nos va a importar Entonces forrarlo totalmente bien Alrededor y armarle Y aquí le pueden adornar Flores, piedras O sea toda creatividad Aquí le pueden armar Un castillo Lo pinta Y una vez que aquí Le dejan un letrero Decir por favor No me lo destruyas mi perrito Ya Dio mi casita Y ahí entra la prince Miren entonces Ahí entra la prince Y ya está Gracias Edgar De verdad gracias Edgar Por mostrarnos Por enseñarnos a hacer Estas casitas que estábamos viendo Ahí está La princesa se quedó Ahí está la princesa Feliz de la vida Feliz de la vida Esta princesa en la casita Que no nos costó Prácticamente nada Solo compramos miurex Gracias Edgar De verdad una vez más Por estar con nosotros Muchísimas gracias Lo hicimos Muchísimas gracias Yo estoy luchando también Quería decirle a la gente Yo tengo un refugio de animalitos Que tengo más de 40 perritos rescatados Y con ellos Y a partir de eso Nace Ahora me estoy expandiendo A todos los perros de la ciudad Y ayudar a todo Bolivia de hecho Muchas gracias Muchas gracias de verdad Edgar Y ya saben Ustedes también pueden ayudarnos